los chicos los quiero los quiero chantal te tengo que devolver la batidora eso es una hermosa yo hice teatro con georgia hace muchos años alicia en el país de las maravillas era alicia dirigida por alicia sanca y ella ciudad de la reina reina de corazón espectacular una hermosa y buena compañera con nico paul no dejemos pasar un tema porque si le sacan la batidora dijo a una cocina cómo te sacó la batidora georgie qué pasó y un día se supo no yo les voy a contar georgia y yo somos amigas es amor que sentimos nos amamos nos queremos cuando empezó todo esto de masterchef por supuesto tiene una amiga cocinera y mirá voy a arrancar masterchef esto el otro y nos mandamos unos mensajes de hecho tengo que hacer esto la cocheaba hace un poquito bueno qué sé yo nada cosas de amigas pero qué pasa ya practicaba mucho ella practicó mucho 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 en serio para masterchef hasta las 3 4 5 de la mañana de hecho la estaban ayudando acá que impresionante sí como loca pero qué le pasaba ella no tenía batidora de estas este planetarias de estas que se pate no la de mano sino la que vos metes todo adentro y se queda la roja de ahí exacto y ella tenía un tema con el merengue italiano que pobrecita que no le salía que la volvía loca no sé qué y yo tenía una en casa y le digo georgina escucha me agarré la batidora que pesa un molondrón se la metía dentro de un este de un remis y le dije georgina está yendo a la vacuna cocina con esto y estuvo todo bueno pero ya es cábala georgina o sea para la batidora de masterchef era la tuya la batidora con la que georgina hizo todo masterchef es mi la batidora que bueno todavía a esta altura ya es de georgina pero para no para no para para no puedo decir que georgia ya es parte del programa tiene que venir a la cocina también estaba rodo que le ayudaba con la cocina a preparar las recetas se acuerdan ella es este es un placer yo la verdad georgie quedate la todo el tiempo que es tuya la batidora no es un quedate la con amor tampoco para siempre porque no por el momento cuando cuando vuelvas de a ver aprovecho